¡Suscríbete! ¿Qué sigue? !Suscríbete! Style de la cámara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? . Nos banquem latas Seguimos un poquito, es un poco de lío, ¿eh? Seguimos un poco... Seguimos un poco... Seguimos un poco de motor Se va a llegar... ¿Cómo? Se va a llegar a tomar gas, ¿no? Ehh, a ver... Cuidado... Uy, perdón... Vamos... Eh, me corté que voy el ultimo porque voy a atacar... No, 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 no... Jodi, se ha teniado el lado por... No, 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 no... Ah, no, 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 no... Eh, Jodi... Recuerda que ya todo era la primera carrera que era la manta... No, 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 no... Recuerda que... No, no, no... Ya, ya en Facebook... Deja de mi... No, 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 no... No, 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 no... Deja de ello... Y... Deja de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!